Me duele el corazón De no tenerte De no tenerte Me duele el corazón De no tenerte Me duele el corazón De no tenerte De no tenerte Y de pensar en ti Continuamente Y de pensar en ti Continuamente Que yo no tengo nada Sin tu presencia Sin tu presencia Y que ocupe más espacio Ay, que tu esencia Yo no puedo escapar De esta locura De esta locura Yo no puedo escapar De esta locura Yo no puedo escapar De esta locura Esa locura Esa locura Si caminar Sin ti E ir a oscura Si caminar Sin ti E ir a oscura Que yo no tengo nada Sin tu presencia Sin tu presencia Y que ocupe más espacio Ay, que tu esencia Me pierdo sin querer Entre la gente Entre la gente Entre la gente Que pierdo sin querer Entre la gente Me pierdo sin querer Entre la gente Entre la gente No sé dónde mirar Que no te encuentre No sé dónde mirar que no te encuentres Que yo no tengo nada sin tu presencia Sin tu presencia, si no ocupe más espacio ¡Ay, qué potencia! ¿Quién es mi vida, amor? Yo me la quito Yo me la quito ¿Quién es mi vida, amor? Yo me la quito Y en mi vida, amor, yo me la quito Yo me la quito Si queriéndome tú, yo resucito Si queriéndome tú, yo resucito Que yo no tengo nada sin tu presencia Sin tu presencia, si no ocupe más espacio ¡Ay, qué potencia! Yo voy a pedir, enhorabuena Presentamos a los músicos que están en directo sonando maravillosamente Por supuesto que sí Pues nuestra banda, que son parte importantísima de todas nuestras actuaciones Al bajo, José Loco A la batería, a Ben Martín Y a los teclados, nuestro amigo Miguel Ángel Bermúdez Pues señores Me gusta a mí que se sepan los nombres de la gente Un placer, señores Muchas gracias por estar aquí esta tarde Y a ver si comienza eso como tiene que hacerlo Gracias Y a ver si lo hace también Andalucía